Segundo bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Venga acá, que me siento solo. Bueno, está bien. Gracias por invitarme. Bajo la Rambla estoy. Agradezca su ropa, que está tan buena. Ay, dale, rordá. Flor de... De... De flores, de pantalón. Flor de pantalón. Pero los zapatos primero. Muchísimas gracias a My Kingdom for Shoes. Tengo unas sandalias color anco. ¡Anco! Y los zapatos son de Araceli... Digo, perdón, el jean, el pantalón es de Araceli Vignoli. Con mochi a color. Mochi a flor. Qué flor de señorita que me acompaña acá, viejo. Mucho color, mucho color. Eso es todo. Muchísimas gracias a Araceli Vignoli y a My Kingdom for Shoes. Vos estás muy lindo, mago. Me gustó tu look de hoy. Estás muy informal, relajado. Estoy relajado. Lo prolijo. Volví al yoga. Me estoy reencontrando con mi espiritualidad. En realidad le duele todo porque empezó el gimnasio. Amigos, yo le agradezco como siempre a la gente de Caracruz por este jean medio gastado. Gris a su lado, se podría decir. ¡Ay, a mi lado! Y esta... Bueno. Esta remerita es también de Caracruz. Que tiene un Happy Nipple. Viene con Happy Nipples el sushi. Y bueno, gris con rayitas. Para mí son verdes, para ellas son amarillos. No, no, eso es verde fluvo, querido. No, en el camarín no me dijo amarillo. Yo no te hablé en el camarín. No te dije nada de amarillo, ¿eh? ¿Usted se pintaría desnuda? No, me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué no? Por eso me visto toda y después me maquillan. Pero, digo, si tiene que hacer un body painting, ¿no haría? No, no, me da vergüenza. Me da vergüenza. Hay una señora en Australia, se llama Emma Hack, que hace desde los años 60, 70, que es un artista que pinta. Entonces, lo que hace la señora tiene la particularidad de pintar torsos desnudos, o mejor dicho, personas desnudas. Y aparte de eso, lo fusiona con el fondo. Ahora lo vamos a estar viendo. Ahí ya estamos viendo imágenes. Entonces, cada una de sus obras trabaja entre 20 y 24 horas. ¡No! Sí. ¿Y el tipo tiene que estar ahí parado? Exactamente. Este video que estamos viendo nosotros ahora, ya se ha visto, lo han visto 300 millones de personas. ¡Apa! Pero bueno, después la reacción de la gente, estas 24 horas, al fin y al cabo, lo que fue la reacción de la gente, obviamente, hizo valer estas 24 horas. Ahí estamos viendo cómo ella camufla el cuerpo desnudo de este muchacho, que no tiene ningún problema, salían tarlipes ahí en una cámara, con el fondo. Bueno, comenzó siendo maquilladora esta artista en los años 60 y 70. Se pintaba a sí misma y con fondos naturales. Su primera obra le llevó 19 horas, nada más y nada menos, pero con la experiencia aprendió a hacer sus trabajos más rápido, dependiendo de la complejidad del proyecto. Porque imagínate, si está tantas horas ahí parado, ¿cómo hace pipí? No, bueno, qué sé yo. Una chata, chata. Y después, Hack es el cerebro, esta señora, es el cerebro que hay detrás del exclusivo video musical de Goite, Somebody That I Used To Know. Ah, es conocidísimo. Así que, felicitamos a esta artista y al muchacho que no tiene ningún problema. A ver, baje la cámara, que la señorita dice tan culo. No. ¿No? Bueno, está bien. Sí. Claro, está la parte que canta ella. Es un tema que está sonando como loco por todo el mundo. ¿Ese tema? Este tema. Mire. Somebody That I Used To Know. Pero usted no se prestaría. No. Pero igual, viste, la chica está de espalda. Y ahí se fue. Uh, se corrió. Bueno, no, a mí me da vergüenza. ¿Vos te animás? Si es cuidado, sí. Si es artístico, es cuidado, no tengo ningún problema. No, pero viste, sí, si es cuidado, Playboy es cuidado. ¿Cuántos artistas se han puesto en Tarlipes, no? En todo este tiempo. Pero aparte, artistas que ni siquiera uno pensaba que se podían llegar a poner en Tarlipes. Petinato, en un disco, en la etapa de un disco, creo que no era de Sumo, pero de la época de Sumo, salen pelotitas. Ahí, no le importa nada. Mirá, justo ayer estuve con el hijo de Petinato. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Me mandó saludos? Después lo vamos a... Sí, 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 después vamos a estar mostrándolo en las entrevistas. Quiero mandar un saludo, creo que es Marcela, de Cersat. Que hoy... Ah. Que la producí a ir a la calle. Sos el mago, sí. Sí, ah, ya está. Mira los programas, así que un saludo para la gente de Cersat. Te hago una pregunta, vos cuando te pones el despertador a la mañana, lo pones 15 minutos antes de la hora que te tenés que levantar y lo apagás cada 5 minutos? Media hora antes, sí. Media hora antes porque la verdad es que tengo un sueño bastante profundo y se me complica a veces. Entonces vos, suena, lo apagás, vuelve a sonar los 5 minutos, lo apagás, vuelve a sonar... Sí. Y tres despertadores. No uno, tres. Con razón. Tengo el despertador, el reloj despertador. Ya entendí. La alarma del celular y también el equipo. Te voy a herir, te voy a herir. No me digas que por eso estoy solo, porque cuando dormí acompañado, o a veces cuando duermo acompañado, bueno, cuando llueve de vez en cuando, pongo uno solo porque la persona de esta seguramente es más, ¿cómo se dice? Señor más livianito. No, no, claro, se despierta de ella y después despertamos. Claro, claro, bueno, vos sos considerado, pero el marido de Cechu Bonelli, la modelo, no no es tan considerado. ¿Usted está hablando del jugador de Boca? ¿De Zitanich? Sí. ¿Dario Zitanich? Están viviendo en Europa, porque él está jugando en Niza. Ah, claro, jugaba en Boca, exactamente, jugaba en Boca hasta la temporada anterior. Darío Zitanich está jugando en Niza y viven en Europa ellos dos y ella está muy enojada porque se despierta cinco veces por culpa del despertador de su marido y decidió publicarlo por Twitter y le dijo, ¿por qué tengo que levantarme esas cinco veces con vos? Si yo puedo dormir un rato más, no es mi culpa. Mañana dormís en el otro cuarto. Y lo hecho, vía Twitter, le dijo que lo echaba de la cama. Sí. Sí, por su parte Darío recogió el guante y le contestó, banco a esa gente que pone cinco veces el despertador. Sí, papá, yo te banco a vos, viejo. Yo te banco a vos, viejo. Son lo más. Pero uno se queda después un ratito más en la cama, modorra, y póngale, en el día de ayer, que llovía. Horrible. Siete y media puso el despertador. Sí. Y miré por la ventana y dije, mira, qué lenta. Claro. Y después otra vez, si no me quedo dormido. Yo te digo algo, yo lo que odio es que estoy durmiendo y me hablen. Si estoy durmiendo, ¿por qué me hablas? Y me despabila. ¿Quieres que le digamos algo a alguien? No, no, no te preocupes. No te preocupes. No le hables. ¿Dónde está mi pantalón? No sé, no te preocupes. ¿Cómo dónde está mi pantalón? Es tu cerebro, no es tu mamá, viejo. Qué barba. Bueno, bueno. Yo tengo un amigo mío también, viejo. Porque si yo fuera la madre, tendría un regalo este domingo. Exacto. ¿Y sabés qué lindo que sería poder ir a un spa? Yo tengo para invitarla. ¿Es madre? ¿Usted no? No. A todas las madres, mejor dicho, a todos los hijos. Manden. ¿Cómo les gustaría que festejemos los 100 programas? Y le vamos a estar regalando un voucher para el spa de Gens Argentina, www.gensargentina.com. Así se lo podés regalar el día de la madre a tu madre. Claro, te metes en nuestra página, pones me gusta, lo compartís en tu muro y vía inbox nos pones tus datilios. Así luego te llamamos y te comentamos que has ganado. Sí. ¿Te acuerdas de Odalis? Odalis. Odalis, muéve los melones. No, tú tienes limoncito, me dijo. No, muéve. Y después otra vez dijo que te iba a sandías. Sí. Vamos a la pausa, ¿le parece? Por favor, porque en el bloque que viene, sí, está, pasa una nube. En el bloque que viene, viene la abuela. Viene la abuela a mostrarnos París. Nos vamos de viaje. Amigos, ahí sale el sol, ahí se nubla. Sale el sol, se nubla. Pausa y ya volvemos con más implicados en la tarde. Pausa y ya volvemos con más.